Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Un domingo de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los que les perdonan los pecados quedarán perdonados, y en los que no se les perdonen quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichoso a los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Juan nos dice que a pesar de la incredulidad de los apóstoles, Jesús está presente en la comunidad reunida, particularmente en el primer día de la semana. Efectivamente, las dos manifestaciones de Jesús, en una Tomás está ausente y la otra presente, se realizan estando reunidos los discípulos en la casa, en el domingo precisamente. Tomás se había separado de sus compañeros y no creyó en el testimonio de los otros. ¿Y cómo manifiesta Jesucristo en su presencia? Cuando los hermanos están reunidos por el mismo Espíritu, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes, porque nuestra paz es el mismo Cristo, el mismo que nos ha reconciliado con nosotros mismos, con Dios y con los hermanos. En aquel primer domingo los apóstoles tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos, y a pesar de ese temor el Señor les da la paz. Ellos se llenan de alegría, no porque hubiera desaparecido el peligro, sino porque jamás los abandonaría. Para que haya alegría, primero es fundamental haber tenido su encuentro con Cristo. La alegría de la Pascua es también fruto del gozo de compartir una actitud constante de servicio a los demás. La primera lectura nos dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. La presencia del Señor resucitado era el vínculo que los unía, y en tal punto era esta presencia su riqueza principal, que gozosos se desprendían de sus bienes y tierras para destruirlos entre los más necesitados. La comunidad cristiana es la prolongación de la doble misión de Jesús, demostrar el amor a la humanidad y ser alternativa a la humanidad. La iglesia es el sacramento del encuentro con Dios. Se reconoce la presencia de Cristo en nuestras comunidades. Tomás representa a todo aquel que desoye la voz de la comunidad, que no es capaz de percibir los signos de esa vida nueva, que con Jesús y a partir de él ha comenzado para todos los hombres. Tomás es la figura de todo aquel, que en lugar de integrarse y participar de la existencia colectiva de la comunidad, busca una demostración. Las comunidades cristianas se forman como una experiencia de la fe en Cristo. La fe se recibe de la comunidad eclesial y en ella debe vivirse. Es una comunidad eclesial cuando vive gracias a la vida del resucitado. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.